Buenas gente, aquí en Apatv, como siempre, informando, actualizando. Este personaje que estamos viendo es un abogado asturiano. Fue detenido ayer 9 de agosto 2024 por delito de blanqueo de capitales, de corrupción, de falsedad documental. Este personaje se dedicaba en recibir dinero procedente de Guinea Ecuatorial de los altos miembros guineoecuatorianos. Actuaba como testacer. El señor, aparte de su detención, le han intervenido más de 30.000 euros en efectivo. Le han embargado más de 5 inmuebles valorados en más de 5 millones de euros. Le han intervenido más de 20.000 activos financieros valorados en más de 2 millones de euros. Esta es la situación. Un dinero más de Guinea Ecuatorial fuera de Guinea, un país donde cada día se ve una familia pidiendo auxilio porque no tiene medios ni para comer, ni para satisfacer el resto de su día a día. Y el dinero está fuera del país. Corrupción absoluta. Y uno de los colaboradores, insisto, es este hombre, abogado asturiano, que fue detenido en Gicón, que actúa de testaferos, disculpe, a favor de los altos miembros del sistema tiránico de Guinea Ecuatorial. Corrupción absoluta en Guinea Ecuatorial. Esta es la situación. Señores, este tema lo vamos a tratar esta tarde en ABAT-TV en directo. Vamos a dar más detalle sobre la corrupción en Guinea, sobre la colaboración de algunos corruptos españoles, sobre los testaceros de altos miembros del sistema tiránico de Ovián en España. Hoy en ABAT-TV no pierdas la ocasión. Basta dirigirse a ABAT-TV YouTube, suscribirse, activar la campanía para cuando empezamos la transmisión poder estar al tanto para tener más detalles sobre la detención de este corrupto abogado asturiano. Señores, próximamente aquí en ABAT-TV.